¡Familia hermosa de Sal y el Sol! Llegó la buena noticia y es que es Juernes. Y el cuerpo lo sabe, lo sabe, lo sabe, querida Karen. Amigo. Bienvenida. Me preguntaron que por qué Juernes. Y es un jueves con sabor a viernes. Sí, no entendía. Yo como que Juernes, pero me parece que a partir de hoy lo voy a aplicar. Creativo. Bueno, comencemos una vez con los estrenos que tenemos para esta semana porque es momento de ir a disfrutar, por supuesto, del buen cine. Así es, pero antes acuérdense que tienen que entrar a palomaynacho.com porque hay de todo. Noticias, chismes, recomendaciones, trivias, podcast y mucho más. Te queremos mucho, Paloma y Nacho, postdata Rafael. ¡Ay, me encanta! Lo vamos a guardar de tono de llamada en Paloma y Nacho. Oigan, ¿a quién de aquí le gusta la lasaña y odia los lunes? Sobre todo el tema de odiar los lunes. Bueno, me gusta la lasaña, no odio los lunes. No. No, me encantan los lunes. ¿Ya la viste? Pues es Garfield, exactamente. Garfield, pero de casa, llega al cine. Qué bueno que ya la vieron porque, de hecho, hoy esta semana estrenamos desde el miércoles, que fue como día festivo. Sí, sí, sí. Esta película, El gato anaranjado, está a punto de vivir una salvaje aventura al aire libre y resulta que Garfield se recontrará con su papá y junto con el perrito Oddy se verán obligados a abandonar su mimada vida para ser parte de un divertidísimo atraco de alto riesgo. Una película muy divertida que se debe de vivir en familia y con la voz en español de Memo Villegas. Yo me pregunto, ¿quién también ama a Garfield aquí? ¡Yo! Bueno, entonces vámonos en familia a disfrutar Garfield. Ya vení, está garantizado. Ya la vieron, ya dijeron que les gustó. Y por fin llegó el momento de disfrutar al guapísimo Ryan Gosling y a la talentosísima Emily Blunt en Profesión Peligro. Esta película tiene sello de garantía Cinépolis, les garantizamos que les va a gustar. Y vamos a conocer un doble de riesgo que soporta de todo para nuestro entretenimiento. Pero luego de un accidente que casi pone fin a su carrera, nuestro protagonista tendrá que encontrar a una desaparecida estrella de cine, resolver una conspiración e intentar recuperar al amor de su vida. Ahí nomás, casualito. Sí, además tiene todas las redes revolucionadas con esas apariciones tan de otro nivel, Ryan Gosling. En las alfombras rojas, ¿no? En las alfombras rojas, sí. Entonces creo que es un buen motivo para ir a ver. Así es, la verdad es que se me hizo que fue un gran marketing eso que hicieron en las alfombras. Y para esos que quieren un terror, pero hecho en México, llega Jugaremos en el Bosque, así como la cancioncita. Aquí un matrimonio intentará superar la pérdida de su hijo mientras su relación de pareja se desmorona. Para salvarla, la pareja se mudará a una vieja hacienda familiar para empezar una nueva vida, pero lo que no saben es que al firmar las escrituras, una maldición convertirá el sueño de recuperar a su familia en su peor pesadilla, pues una fuerte e imponente presencia del pasado manipulará a la pareja para obtener lo que quiere, volver a la vida. Uy, nanita, yo soy muy medoso, así que voy a tener que ir acompañada. Me parece bien. Por favor. A ver, lo que a mí me parece que está mal es que no se vaya nunca a una hacienda abandonada en medio de la nada. Creo que desde ahí ya las cosas van a ir. Por favor, ya ahí empezó las cosas. No creo que vayan a funcionar. Y si son fans de Kristen Stewart, como yo, o estuvieron en el Festival de Sundance, los invito a ver Amor, Mentiras y Sangre. En esta película seremos testigos de un romance que encenderá todo tipo de violencia y estará alimentado por el ego, el deseo y el sueño americano. Si los dejo intrigados, no se la pierdan. Bueno, tú eres fan de Kristen Stewart porque me dijiste que amabas Crepúsculo, así que creo que hay que ir con personas como tú para ver esta impactante película. Así es. No sé cómo es que dizque experta en cine, mi película favorita es Crepúsculo. ¿La tuya cuál es? Ah, ya la dije. Ya la dije y no la voy a decir en público. Continuemos, Karen. ¡Qué malo! ¿No? Un segundo. No, 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 continuemos. Continuemos, por favor. Bueno, entonces te voy a preguntar mejor esto. ¿Te gusta Star Wars? Sí, me gusta. Me encanta Star Wars. Me fascina. Ok, entonces quiero que me acompañen todos a celebrar el 25 aniversario de Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, con su reestreno en la pantalla grande. Así que revivamos juntos la infancia de Darth Vader, el pasado de Obi-Wan Kenobi, el resurgimiento de los Sith y los caballeros Jedi dominados por el lado oscuro. Que la fuerza nos acompañe. Por favor, no, porque yo estoy feliz de revivir el inicio de esta saga con Skywalker. Así es. Y por cierto, ¿alguien se le antoja ir a Costa Rica? Por supuesto, a mí. Pura vida, pura vida. Lo único que tienen que hacer es ver el Planeta de los Simios Nuevo Reino en Macro XC, 4DX o ScreenX. Tienen hasta el 25 de abril, del 25 de abril, perdón, al 20 de mayo de 2024 para participar. No olviden visitar unuevoreino.cinépolis.com para conocer los detalles de esta increíble promoción que los lleva Costa Rica. Y nos vamos, familia. Costa Rica, pura vida. El Planeta de los Simios lo hará posible. Gracias, Karen, por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, amigo. Nos vemos en el cine. Familia, nos vemos en el cine. Y nos vemos con Paloma y Nacho. Continuamos con más aquí en Sale el Sol.